Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Gears 5 Vamos por la segunda parte, por el segundo capítulo, espero que hayáis disfrutado del primero Porque la verdad es que tiene el juego una pinta espectacular Como soy público chavales, suscribiros al canal si no lo has hecho Le des a la campana de notificaciones y os interesaréis ganados y veloces de cuando subimos un nuevo vídeo Y lógicamente si os gusta el vídeo, dejad un buen like y dejad algún comentario Que sabéis que todo eso, todas las interacciones ayudan muchísimo al canal Para que cada vez seamos más en esta gran familia porque estamos formando Youtube Así que venga, mejor de chachara, le damos a continuar Ahora sí chavales, vamos a poner el acto 1, capítulo 2, diplomacia, justamente por donde lo dejamos en el anterior capítulo Nueva etnia Vamos, la hora de la verdad James Y si veo a Jean yo primero, la calmaré antes de que le informes ¿Ahora el sargento Fénix quiere ser diplomático? Llámalo como quieras, pero esto es una guerra, aunque todavía no lo parezca Y estamos en el mismo barco Vale, si crees que ayudará, por mí hazlo Ojalá hubiera sido así de razonable en el silo Ha funcionado, ¿no? Oye, James, un consejo Deja de demostrar tu valía Y haz tu trabajo Papá, era un riesgo necesario Necesario significa que no hay otra opción Eso no era necesario Y lo sabes Algún cara nos está pegando ¿A qué ha venido eso? ¿Tú qué crees? Ha venido a la de siempre Sabes que es porque le importas, ¿no? Sí Bueno, tú lo conoces muchísimo mejor que yo Sí Sí Vamos para adentro Venga, Dave Ha sido un golpe bajo Sí Lo siento El caso es que Os parecéis más de lo que vosotros reconoceréis nunca Tienes los datos delante ¿Qué? ¿Qué? ¿Creía que...? El satélite nuevo se conectaría automáticamente con los viejos No los encuentra Sin una programación habitual por telecomando La precisión de seguimiento disminuye Bah, pues gracias, Aires Tu tono no concuerda con el significado literal de tus palabras Por tanto, tu agradecimiento no es... Por favor, deja de hablar Sigo sin encontrar otros satélites del Martillo del Alba Pero resulta que he inventado una inteligencia artificial Que entiende el sarcasmo Toma Son los datos que querías Quizá te sirva ¿Para encontrar los satélites? Lo dudo Pero lo miraré Un momento ¿Todo ha sido para nada? No, disparará Pero con solo un satélite activo va a costar controlar el rayo ¿Qué le pasa a Dave? Ha tenido problemas ¿Qué tipo de problemas? Pues problemas Ah, sé que me arrepentiré de esto Vale Escuchadme Os presento al nuevo Jack ¿Cuándo has tenido tiempo de hacer eso? ¿Que cuándo he tenido tiempo? Eso es lo que hago Me siento a fabricar cosas que no sabéis apreciar Y que luego siempre os cargáis Bien, ¿y qué tiene de nuevo? Nuevos comportamientos Un escaneado mejor Módulos de combate y apoyo mejorados Es único, literalmente ¿Y? Y es... Todo vuestro Ahora, si me lo permitís Tengo que encontrar un montón de satélites de 40 años Damon Solo faltan 15 satélites Gracias, Iris Eso ha sido otra muestra de sarcasmo para tu arsenal Antes de nada, Damon El fantástico módulo de combate que diseñaste ya está listo Lo de fantástico era en tono sarcástico ¿Se ha notado? Módulo de control Seguidme Hay que equiparse con el nuevo módulo cuanto antes Fuera el nuevo Jack Esto me va a encantar Le dará al Jack lo que yo llamo destello Ciega al enemigo y lo aturde Pues no, lo pillamos Nueva habilidad Encontrada destello Jack emite un destello que aturde a los enemigos cercanos Equiparse con una habilidad Jack puede activar una habilidad de asalto Y otra de apoyo al mismo tiempo Vale, abrimos esto De asalto Equipamos y de apoyo que ya tenemos Instalado y equipado Bueno, ¿y cómo se usa? Yo os lo enseño Por aquí Pues venga Vamos a ver cómo va el destello Vale Coge un arma Ponte a cubierto Y luego empezaremos la prueba Vale Pues venga Le daré buen uso Y munición a tope Ah, bueno Aquí tenemos más munición Pero bueno Iris, activa alfa 3-3-1 Muy cierto, Damon Vamos a ver Pongamos que hay un objetivo Que esté cómodamente acubierto La habilidad de estrella de Jack Lo soluciona Apunta al Diddy Actívalo A ver qué pasa Oh ya Es guay Esto puede sernos útil Ahora vamos a probar Con varios objetivos a la vez Iris, activa alfa 3-3-2 Ya voy, Damon Jack tiene que desviar La energía entre destellos Cuando recargue Dale esto otra vez Venga, tirame ya ¡Destello! Oh ya Negativo Jack sigue recargando Uh, tardé un roncito En recargar, ¿eh? Joder Ojo Canto al cacho Asaltando Y presionando objetivos Para que une contención Jack, destello Quiero que ya Buen trabajo Si quisieras repetirlo Adelante Sí, bueno Se tira No, no, gracias Se tira mil años En recargar O sea que no No te ofendas No te ofendas, J.D., pero Ahora Jack es mi mejor amigo Me alegro mucho por los dos De verdad Pero ahora quiero que dejéis las armas en la taquilla Y os vayáis de aquí Pues venga ¿Quieres dejarnos tirados? Ah, ¿te has fijado? En fin Con los componentes adecuados Las habilidades de Jack se pueden mejorar Antes de ir a ver a Jim pasar por el arsenal Igual podéis llevaros algo prestado Ah, pues va a haber que hacerlo ¿Sí? Bien Ya puedo volver al trabajo Lo que Damon quiere decir Es que tiene cosas más importantes que hacer Gracias, Iris La franqueza Es uno de los rasgos más encomiables de ahí Un coleccionable encontrado Nos vemos, Bert Vamos, chicos No pasa nada Haz Lo tuyo Vamos Eh, Paz ¿Qué tal la vida en la retaguardia de Jim? Pues genial Pero no todos podemos estar de... Misión secreta ¿Ah, sí? ¿Cómo te has enterado? Esto es un ejército No un monasterio Ya, bueno Mejor te dejamos con tu importante tarea de aporrear máquinas ¡Bumba! Deja de pelear Un segundo Palo de mierda Palo de mierda ¿Del teorías? No sé Quizá un palo hecho de mierda O Un palo para remover la mierda Vale Que os jodan Hagamos esto más interesante Tú y yo A pelear Ahora mismo Y darte una paliza ¿Qué tiene de interesante? Sí O no ¿Lo dice en serio? Estoy casi segura De que lo que queréis medir aquí Me va a dejar en clara desventaja Aunque oye Quizá no Qué graciosa Entonces sí o no Claro que sí Venga Cojamos el módulo de Jack Y larguémonos Será divertido ¡Hijo de mí! ¿Qué? ¿Nos estamos divirtiendo ya? Otra vez Fuzz Vamos Entiéndelo Con un robot puedes pelear Pero no te ganará No está en su programa Y eso explica Mierda Tu falsa seguridad Demasiada ¿Quieres un consejo, Fenix? Estoy bien Jin adora a sus niños bonitos Pero no le dura Ha sido divertido Jódete A ver Ahora que se ha acabado La diversión con Fuzz ¿Podemos ir a por el componente? ¿Qué tenemos aquí? Debo decir que ese tiro fue De rechupete Va en serio De rechupete Vale Pero ahí creo que también Tenemos una cosa para coger Venga Pues nada Otro coleccionable Venga Vamos a por allá Vamos a por el componente Aquí está Aquí Componentes allá dos Actualizando a Jack Vale Pues venga Vamos a Mejorarle con el tema de salud Vámonos Pienso que me encanta El nuevo ya Me muero por probarlo En combate No te emociones demasiado Aún tenemos que ir A la oficina de Jin Sí Mi padre ya ha pasado Suficiente tiempo Con ella Preséntate en la oficina De la primera Ministra Pues venga Por allí Venga Kate No puedes seguir así Tienen que mirarte Esos dolores de cabeza Iré Lo prometo Después de hablar con Jin Voy a intentar hablar claro Con respecto a esta arma No puedo compartir tu optimismo Es la primera vez que me acusan de ser optimista Ya Bueno Te recuerdo que tu mujer rechazó la idea de volver a activar el martillo Creía que quería respetar los deseos de Ania Haré como que no he oído nada Por el bien de ambos Ania hubiese querido No te atrevas a mencionarla Como tú prefieras No voy a discutir Tú y ese maldito programa de fertilidad Un programa que te ha dado un hijo Y a mí Yo honro a Ania La quería Me da igual que no me creas Cuando el programa estaba empezando Ella acudió a mí Vino voluntaria Ambas veces lo hizo Al ver que la primera ministra Strott Se sometía al tratamiento ¿Tienes idea de cuántos niños viven hoy gracias a ella? Deberían enterrarla aquí, ¿sabes? Con los todopoderosos La gente necesita su inspiración Tu inspiración Era mi mujer Primera ministra El teniente Félix y su pelotón Que pasen Ah, teniente He oído que la misión ha sido un éxito Primera ministra Puedo explicarlo Haga el favor Explique cómo Damon Baird Pudo sustituirme Y cómo es que para lanzar un satélite Del martillo del Alba No ha necesitado usted mi autorización ¿En el mismo barco? El martillo del Alba Se ha llevado más vidas de la CGO Que los ejércitos a los que nos hemos enfrentado Tu padre lo sabe mejor que nadie No desconfío de las armas Primera ministra Sino de quien las usa El martillo del Alba No va a volver a activarse Será el informe de evacuación del asentamiento 2 ¿Evacúan el asentamiento 2? ¿Por qué? Ha habido actividad en el cementerio cercano Jefe Carmine, informe Señoras, nos atacan Necesitamos ayuda ya Por favor No le entiendo bien Necesitamos refuerzos Ahora Moviliza a la cuarta división Nos encargaremos de los refuerzos Hazlo Vamos Tenemos fiesta Acto 1 Capítulo 3 Es la guerra Pero esto chavales Lo dejaremos Para seguir Un capítulo bastante Tranquilito Únicamente De trama Pero bueno chicos Como siempre os digo Gracias por estar ahí Gracias por acompañarme Ya sabéis Vamos a intentar seguir también La serie de guerras 2 Por actos Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Chao 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 chao